Bueno, ¿qué le pareció el discurso del gobernador? Bueno, creo que fue un discurso bastante conciliador en el sentido de pensar a seguir gobernando y seguir tratando de transformar la provincia. Podemos discutir lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho, pero en realidad creo que la democracia es así, nos pone en un lugar para que transformemos la vida de nuestros habitantes, como San Cayetano, como tantos otros distritos en el caso de los intendentes, en el gobernador, en el caso de la provincia de Buenos Aires. Todos coinciden en que se vienen tiempos duros. ¿Hasta dónde cree usted que pueden llegar esos tiempos duros o cuán duros pueden ser? No, yo creo que van a ser muy duros por la situación económica que se está viviendo. Es decir, nos encontramos en un proceso inflacionario muy complejo que desequilibra los bolsillos de los habitantes de cualquier ciudad, de cualquier provincia del país, desequilibra a los municipios, desequilibra las provincias, o sea, el contexto económico que se vive es muy difícil. Entonces, me parece a mí que hay que tener mucha prudencia en todas las medidas que se vayan tomando y tratar de, por sobre todas las cosas, cumplir con las obligaciones indelegales que tiene el Estado, que hay servicios que son básicos, que son fundamentales para la vida de nuestra sociedad. Muchas gracias.